En el Manchester United, ese número 7 es muy especial. Ese privilegio que solo han tenido pocos jugadores. George Best. Ryan Robson. Eric Cantona. David Beckham. Y Cristiano Ronaldo. El último jugador en utilizar este número fue el internacional delantero Michael Owen. El portal oficial del club reveló que el mediocampista ecuatoriano Antonio Valencia utilizará la camiseta con el número emblemático. Esto para la próxima temporada. Toño dejará el número 25 con el que se convirtió en figura del club inglés. Los hinchas pidieron que llevara el 7. Ese anhelo se cumplió. Así empieza una nueva etapa para el volante ecuatoriano. Figura del fútbol británico.